¿Qué tal? Muy buenas tardes, comenzamos 8 Magazine León, son las 4 y 11 minutos de este miércoles 3 de marzo y hoy el programa se lo dedicamos no a una persona, no, a todas las personas que en algún momento de su vida pasan por San Martín de Valdetuejar. Me van a caer palos por decir lo que voy a decir, pero es el mejor pueblo del mundo. Está aquí en León, en la zona norte, casi casi en frontera ya con Palencia, pertenece al municipio de Valderrueda y sí, señores, es mi pueblo. Así que a los que vivís allí de manera constante o a los que sois nómadas como yo y vais siempre que podéis, pues yo quiero dedicarle el programa de hoy y esa canción que ha sonado de Amaral a toda la gente de San Martín de Valdetuejar que tengo muchísimas ganas de ir y de poder disfrutar de los amigos, de tomarnos algo, de estar todos juntos otra vez, que parece que ya se nos va a olvidar. Bueno, si vosotros también queréis dedicarle el programa a alguien, puede ser alguien como ayer, que se lo dedicamos a la tía de Emma porque era su cumpleaños, o como hoy a un pueblo entero, a una peña, a un colegio, a una familia, a quien vosotros queráis, pues nos escribís al WhatsApp 670782285, nos tenéis que decir quiénes sois, a quién le dedicáis el programa, por qué motivo, y la canción con la que queráis que empecemos el programa y que les dediquemos así el... ¿Cómo me dices? Bueno, he elegido a Amaral por el tema, porque a mí me recuerda este tema de Marta, Sebas, Guille y los demás, pues eso, a mi cuadrilla, a mi grupo de amigos en verano, buen rollo, unas cervecitas allí tomando el sol, entonces, pues por eso, más que por otra cosa, seguro que mucha gente también tiene muy buenos recuerdos a esa canción y en las fiestas de los pueblos, que siempre suena en torno a las 3-4, ahí nos la sabemos todos, la cantamos a coro. Bueno, lo que decía, si vosotros también queréis dedicarle el programa a alguien, que empecemos así con caña, nuestro magazine, pues solamente tenéis que escribirlo, así es que es muy sencillo. Pero bueno, dejando la dedicación del día de hoy, esta dedicatoria, mejor dicho, del programa de hoy, vamos con una noticia, una buena noticia, además, en el sector de la investigación y desarrollo, nuestra provincia Agrobet seguirá trabajando para eliminar el uso de químicos contaminantes y así adaptarse a las restricciones de la Unión Europea sobre el uso de fertilizantes, fungicidas y pesticidas. El laboratorio leonés ya trabajaba en ello desde hace 15 años, desde el 2006 aproximadamente, pero ha sido la pandemia lo que les ha permitido terminar una investigación que tenían en marcha. Un elemento para analizar las PCR se ha convertido... No me digáis que no es una fantástica noticia ver cómo, bueno, pues seguimos trabajando y yendo hacia adelante con nuevas iniciativas. Hoy en el programa, además, vamos a repasar una cita a la que os podéis apuntar hoy y ya casi casi vais tarde, aunque mañana hay una nueva, son las actividades que propone la Asociación ALER, la Asociación Leonesa de Enfermedades Raras, con motivo del pasado 28 de febrero, en el que se celebraba el Día de las Enfermedades Raras, llevan muchas jornadas. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con su presidenta en unos minutos. Además, tendremos leoneses en la historia, ya sabéis que yo tengo por aquí mi libro y ya tenemos, por supuesto, un protagonista elegido. Hoy vamos a hablar, os voy a dar el nombre real porque igual sabéis quién es, Alonso Pérez de Guzmán. Ahí lo dejo, le vais a conocer más por su apodo, pero bueno, Alonso Pérez de Guzmán, ir pensando quién puede ser. También tendremos hoy con nosotros a Ricardo Magad, hoy vamos a hablar de policía científica y por supuesto vamos a llenar la panza porque ya sabéis que esto es algo que a mí me fascina, me vuelve loca y me encanta. Nos vamos a ir hasta el Serranillo, vamos a seguir hablando de cuaresma y vamos a tener propuestas deliciosas sobre la mesa. Para terminar el programa de hoy, eso sí, también nos vamos a poner a punto y vamos a hacer una nueva visita a la clínica de Sergio Muela Fernández. Vamos a empezar, ahora sí, y lo vamos a hacer hablando de las dos citas virtuales que nos quedan por delante para acercarnos un poco más a ese colectivo que muchas veces se nos olvida que está, que convive con enfermedades que prácticamente nadie conoce y que nadie más padece. Vamos a hablar con Beatriz de la Asociación Leonesa de Enfermedades Raras. Yo soy del Hospital de León, José María García Ruiz Morales, y bueno, si alguien se quiere apuntar, todavía nos puede enviar un WhatsApp. Importante, a través del WhatsApp les utilitáis ese enlace de Zoom, ¿no? Sí, porque ya no nos da tiempo a más. Y mañana, sí, que mañana también tenemos otra conferencia con el doctor Miguel Cordero sobre la uveitis. Sí, con Marta, muy buenas tardes. Hola. De Alonso Pérez, de Guzmán, que si decimos Guzmán el bueno, pues mucho mejor. Bueno, pues sí, porque hasta hoy que, claro, yo para poder charlar un poco contigo y no ser yo aquí, bueno, una paleta, por así decirlo, me he tenido que informar un poco. Es que no importa la que tengáis, nos valen libros de todo tipo, de todo género, infantiles, novelas, históricos, lo que queráis. Mientras sean libros, lo que queráis. Así que animaos, venga. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad, a la vuelta, vamos a hablar con Ricardo Magad acerca de la policía científica en nuestra sección casos y crímenes. Vamos ahora mismo a continuar con nuestro programa de hoy miércoles y lo vamos a hacer con Ricardo Magad en nuestra sección casos y crímenes. Nos lo adelantamos hace un instante que íbamos a hablar de la policía científica. Patricia, buenas tardes. Que la policía científica es aquella que podemos ver retratada en todas estas... El asunto, saben el asunto que están tratando, que están analizando. En concreto, si te parece a un caso real y además que nos toquen tales, por ejemplo, no sé si en este caso, va a sonar muy feo, pero no sé si benefician al que comete el crimen. Es lo que llamamos muchas veces de crímenes. Oye, yo voy a cambiar más, sí, drásticamente. Y nos vamos a ir al campo porque una de las preocupaciones del agricultor... Bueno, ya sabéis que cada vez queda menos para celebrar una nueva Semana Santa atípica, sin procesiones en las calles, sin aglomeraciones en nuestra ciudad, pero eso no quita que no podamos disfrutar de la gastronomía leonesa. En el Serranillo ya hemos conocido alguna que otra propuesta para la cuaresma en las últimas semanas. Y hoy hablamos de los grandes reyes, el bonito, el chicharro, la caballa y la limonada. Pues la próxima semana más y mejor desde la clínica de Sergio Muela. Antes de despedirnos hoy, tenemos que recordar otro de los disfraces premiados, otro de las características... El programa de Magazine aquí en vosotros queráis, así que escribidnos corriendo. Nos vemos mañana. Adiós.